Ya verificamos en nuestro sistema, pudimos confirmar que aparece el número del reporte asociado al Colegio de la Fortuna. En este momento se dirige personal técnico a hacer la respectiva revisión. Primero hay que efectivamente descargar si se trata de un transformador quemado o de pronto simplemente sea un disparo a las cañuelas. Una vez se valide el daño que se presenta en el sitio, tomaremos las decisiones para tomar los correctivos correspondientes. Igualmente es válido aclarar que dependiendo de la verificación en sitio, si es posible se normaliza de manera inmediata. De lo contrario se programaría para el día de mañana a primera hora la reparación que dé lugar ahí con la revisión.